Unidades de la SIJIN adscritas al Departamento de Policía de Caldas capturaron cuatro personas en las instalaciones de la Alcaldía de Aguadas. De acuerdo con la Policía de Caldas, las capturas corresponden al secretario de Tránsito del municipio, el monitor de ciclismo y dos agentes de tránsito involucrados en el delito de concusión. Las investigaciones corresponden a un hecho ocurrido en el mes de junio del presente año. Al parecer, le pidieron 8 millones de pesos a un infractor de tránsito que en su momento fue sorprendido en estado de embriaguez. El propósito era no subir el comparendo al sistema correspondiente y no hacer efectiva la multa. En las diligencias realizadas fueron incautados un equipo de cómputo, dos discos duros y dos carpetas con documentos.